Buenas gente, que tal, como estáis aquí, creo, bienvenidos de nuevo a Moonlighter en máxima dificultad Eh, tengo que reconocer una cosa, que es que me he jugado una dungeon, vale, he estado una noche jugando No, o sea, quiero decir, una noche del juego, jugando, vale, no os rayéis He sacado algo de material, vale, como estáis viendo Y nada, empezamos de día en lugar de de noche, como tocaría, vale, que sepáis que he estado jugando un poco fuera Pero nada, simplemente para pillar algún material y demás, eh, tampoco mucha locura Lo he dicho, vamos a ver si vendemos las cositas por aquí, por cierto, a todo esto, esto lo voy a poner a full De hecho, eh, sí, sí, yo creo que lo voy a poner a full Mientras tanto, ¿esto te parece muy caro? Venga, va, pues vamos a bajarlo de precio 700, yo creo que estaría bien Mientras tanto, id comprando, y voy a dejar por aquí algunas cosillas Porque esto, por ejemplo, eh, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto, esto y esto me lo quedo Esto y esto también, esto también lo dejo Y esto, tío, es que sinceramente lo... ¡Ay, Dios! Siempre se me olvida que ese botón no es el que hay que tocar ¡Me cago en mí! Esto lo tengo que dejar, porque he visto que me puede servir para una cosilla, gente Así que eso lo tengo que dejar, eso también, eso también, eso también Eso no me sirve de mucho, vale, eso fuera Y tengo que mirar de vender otro libro Y de probar a vender una lámpara dentada, a ver por cuánto puede valer ¿Qué? ¿Lo habéis comprado? Me alegro Muy caro Y... Y bien, y bien de precio, bien Lo he dicho, ¿esto cuánto, amigo? 500 quizás Porque es que el otro había valido como 1000, ¿sabes? En plan, esto ya sé lo que vale Esto todavía estoy buscándolo Esto sí que... Buah, esto es tela, esto vale una pasta Y esto de aquí... Vamos a probar esto a ponerlo por 1000 Porque no sabemos por cuánto puede valer Vamos a ver qué tal Me encanta este juego, gente Joder, me mola muchísimo, coño Qué vicios me he hecho este juego, gente Tengo unas ganas de equiparlo a full Y irme a las mejores mazmorras, tío No sé Vamos a sacar dinerín por aquí Dinerín fresco Para si vas a coger Por cierto, una cosilla Lista de esos Quiero pillar nuevas armas, eh Ya os lo digo ¿Qué tal está esto de precio? Bien, 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 bien Y al parecer esto Ya le encontré el precio perfecto Que es 500 O sea que lo puedo poner por aquí Y esto también Que es 400 Maravilloso En la empresa anterior En el último día vendiendo Sacamos 7000 O sea, ojito Vale, esto le parece muy caro Eh... Vamos a probar en... Yo qué sé 600 Mismamente Porque claro, como hay algunos objetos Que por la forma que tienen y tal A mí me parece que son más caros De lo que son realmente Bien, eso le parece bien Vamos a ver Me voy a llevar de esto Y voy a llevarme De alguna cosilla más seguramente Eh... Las rocas no Pero estos me los voy a llevar Porque quiero quitarlos de encima Estos me los voy a llevar Pero para hacer pociones De hecho me voy a llevar Una más para llevar 3 ¿Qué les ha parecido caro esto? Supongo, ¿no? Vas a dejarlo en 500 Ah, rápido, 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 rápido Que no tengo todo el día Me encanta porque... O sea, no tengo prisa Cada día vendo lo que quiero O sea, no me tengo que preocupar De cumplir ningún objetivo Ni nada, tío Eso me mola mucho En este audiovali Sí que estaba un poco apurado También luego es cierto Que recompensaba Pero estaba un poco apurado Por las estaciones Por hacerlo todo bien Por intentar sacar el máximo beneficio Y todo ese rollo, tío Vale Vamos a colocar aquí Ramas que ya sabemos cuánto valen Vamos a colocar aquí esto Y vamos a colocar aquí De estas bolitas Que también sabemos cuánto valen Las ramas por quitarme las de encima En verdad ¿Qué tal? ¿400 muy caro? Todavía sigue siendo muy caro Vale, voy a rebajarlo A ver, es que esto dice Realmente curioso Una lámpara sin fuego Si no con agua brillante Más pesada Pero más fiable también Vale Vamos a dejarla en 200 Se enfada Vale Vamos a dejarla en 200 De momento, vale Bien, esto lo va a comprar Así que esto Ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? 240 Lo voy a dejar todo a full En plan a foguísimo Bien, la lámpara ya se compró A buen precio, eh Me mola De hecho yo creo que van a ser estos Ya los últimos Los últimos clientes de hoy Yo diría que son los últimos De hoy, vaya Entra en tres más Vale Bien Bien, compra eso Compra eso tú también 1200 Compra tú también la ramita Te voy a poner esto por aquí Te voy a poner esto por aquí Te voy a poner esto por allá He estado probando la espada, gente Claro, es que la espada No la habéis visto Mete unas hostias Como panes de puto pueblo, eh Te lo digo en serio Mirad, 14, 15k Voy a sacar Maravilloso Ya se terminó el día Hoy supongo, ¿no? Vale Vamos a dejar todos nuestros 6946 Sí señor Vamos a dejar todas nuestras cosas Bien Y vamos a irlo primero a la tienda Y después a comprar unas pociones ¿Vale? ¿Por qué a la tienda? Pues porque quiero comprarme cosillas En la tienda, ¿verdad? Yo he visto que se pueden mejorar Las propias armaduras que tú tienes Yo tengo esta, por ejemplo Que es la intermedia Y ese puede mejorar Pero lo que estoy mirando Es de comprar O una lanza O unos puños Por ejemplo Esto ya lo podría comprar Me molaría comprármelo En verdad, eh Me molaría comprármelo Y probarlo ¿Seguro que quieres crear esto? Sí A tope Vamos a probarlo, gente En plan Lo que pasa es que El arco me mola mucho Es en plan Me mola muchísimo Bueno Está guay Desde luego Está guay Lo que no sé Si perderé el arco Bueno, por si acaso Lo dejo aquí y ya está Lo que pasa es que el arco me mola Porque muchas veces Me saca de situaciones difíciles Pero bueno No pasa nada Si tengo que irme y volver Claro, vamos Los puños están guays Para enfrentarse A ciertos enemigos Porque les cascas la cara Y te da tiempo a salir Sin que vamos Sin que les dé tiempo a nada En plan Entras, metes tres básicos Y te piras corriendo Y ni se enteran Vamos a pillar aquí Pociones Ah, por cierto También podemos encantar El equipo Cosa que me molo mucho Vale Me molo mucho Porque puedes encantar El equipo Y ponerle Por ejemplo Yo estas son las tres piezas Que tengo Pues a esta la puedo sumar 20 de armadura A cambio de 3 de esas Y 2000 Lo cual me parece Que está brutal Y lo voy a pillar Sin duda alguna Voy a pillar el set Completo de armadura Con el extra Por 6000 Yo creo que sale worth it O sea, ahora mismo Me está dando 200 de vida extra O sea, cuánto me está dando Extra A ver Me está dando Claro, me están dando 40 cada uno O sea, 40 120 Los tres Más 50 de armadura En total Es una barbaridad Me parece bastante bien Que yo creía que no había armadura De hecho lo dije en un episodio Gente, me parece que no hay armadura No sé qué Solo tienes vida Pues no, no Tienes armadura también Y imagino que esta Puede ser que este encantamiento Permanezca En la armadura Y luego pueda añadirle Más encantamientos A lo largo de La evolución de la armadura Porque luego la armadura La puede evolucionar Que esa es otra A ver Dios Es que me permite reventar Es la cara Mira, mira, mira Toma, papu Dios Cómo meto, ¿no? Te reviento la puta cabeza Papu O sea, no me das ni para empezar Y si quiero Mirad esto, eh Pao 67 Es muy guay esto Es muy guay esto Ala, nos lo llevamos todo Por cierto Algo ¿Qué es esto lo que tiene? A ver Destino la maldición del objeto Y esto Destino la maldición del objeto Vale, espérate Entonces puedo hacer Así Y ver lo que es Maravilloso 134 134, eh Es que no les da tiempo Ni a empezar Los guantes, chavales Las bolitas La bolita Bien Vale, me voy a llevar esto Y otra cosa que voy a hacer Va a ser Jo, bueno, espérate No pasa nada A ver, esto solo puede ir Arriba o abajo, ¿no? O solo puede ir abajo Este ítem debe ir En la parte superior O en la inferior De la mochila, ¿vale? Eso es lo que quiero ir No puede ir En la parte Superior No me deja Oh, pero ¿Valdría así? Oh Sí que valdría ¿Por qué? Porque así puedo hacer un stack Y llevarme dos aparte O sea, eso está brutal Vale Las ramitas Pues seguramente las deje Porque no No creo que me vayan a servir De mucho Y esto también Y por cierto Esto lo tengo que equipar Vale, vamos Vale, esto ya nos lo conocen Pretendo llegar al boss Hoy si puede ser En plan Te puedes morir Ya bastante bien Me quitaste Cabroncete Como mola los guantes ¿No? Y luego supongo que tendrán Como habilidades especiales Las cosas ¿No? Y tal Está muy guay eso O sea, no sé El juego me... ¿Por qué te caes? El juego me mola Ah, vale Por ahí estuve, es verdad No voy a gastar Ni siquiera la poción O sea, entre que me hacen Menos daño Gracias a la armadura Y que tengo mucha vida Soy un puto tanque Ahora mismo Si puedo encontrar El lago De hecho aquí había Hacia abajo Y no fui Vale Y carga rápido No me des Es que mirad Lo que me he tocado La espada O sea También es una puta barbaridad El daño que hago Laguito 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 Mira C One shoteadas Las dos Con un solo ataque O sea, está Pues bastante heavy La cosa El medallín ya me está diciendo Que se ha quedado suficiente dinero Como para irme Eso me mola Bien Laguito Nos curamos Yo quiero llegar ya Al piso 3 Voy a tirar un poco de espada Ahora mismo Bien Bien Es que las enredaderas Esas realmente Valen para hacer tela Para hacer tel set de tela Me parece Pero para nada más Hola barrajo Tío Tío Dale a la puta mierda Esa Bien Vale Nivel 2 Vamos 200 de vida 4 pociones No he gastado nada más Worthy Vamos allá Eso sí Aquí ya me pongo el espadón Uy Cuidadito con esto A ver Ven Y ahora es aquí A darme ¿Veis? Le baiteo Y le pego con esto A tope Reventado Ahora cambio a espada Cargo Es que es mucho Lo que pego con la espada O sea la espada está Ahora mismo tengo un ítem Para este nivel Que está brutal O sea no tengo que preocuparme Demasiado gracias a ese ítem Tío Y cuando quiera ¡Ah! Joder Esto que hace Destruye un ítem En la dirección indicada Al volver a la ciudad Vale Eso ya no mola tanto Y esto de aquí Destruye otro ítem En la dirección indicada Al volver a la ciudad Y esto de aquí Destruye la maldición De un ítem Vale Entonces lo que yo quiero hacer Es colocar esto aquí Esto dejarlo aquí Y esto así ¿Vale? Y ya está No Fuera Fuera Para adentro Y para adentro De hecho esto fuera también Y las barras fuera Y esto debería de ir Unido Está quedado en el mismo sitio Y en principio Así estaría bien Tengo que dejar más huecos Y tal Pero bueno De momento eso está bien No dejes que me peguen Realmente eso Tampoco es tan malo El problema es que te Te inutilice Mientras hay muchos enemigos cerca Tío Ahí sí que te puede joder El ram perfectamente Estos son difíciles de matar Realmente Estos te dan la espalda En unos segundos ¿Vale? En plan Y tú ya vas Y haces Pau Pau Mientras te dan la espalda Tú les tienes que golpear Por la espalda Pero ya veis Una vez que tenéis daño El problema es que no tengáis Esta espada Que entonces sí que Vais a notar ya Eso ya lo hemos leído Y vais a notar el daño Gente El daño que recibe O sea El daño que aguanta El daño que tanquea Vale Vamos a por este Y si lo hacéis bien Realmente ni siquiera Se va a tocar Quiero ir a por el boss La verdad Aunque tenga que usar El talisman de vuelta Vale Voy a hacer así Voy a juntar esto con esto Y así le quito La maldición a este Ahora Estaqueo esto con esto Y pongo esto aquí Y ahora puedo juntar Esto con esto Esto lo puedo poner aquí Y puedo traerlo todo Y que se una Perfecto Uy esto por aquí Vamos a seguir Investigando un poco más Vamos Atácame Cabrón Vale ¿Esto qué es? Vale Esto de inmediato Envía el ítem En la dirección señalada A la tienda Pues Eso me mola muchísimo Porque, 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 porque O sea En plan Puedo pillar Las cosas que más estén Estaqueadas Y llevármelas Y más caras sean Por ejemplo Esto de aquí Me lo podría llevar Me molaba muchísimo Eso Bueno Primero que me quitase La maldición de esto Tío En plan Esto aquí Esto me lo llevo Me quita la maldición Y puedo unir esto Con esto Y esto aquí Vale Entonces ¿Esto sabemos cuánto vale? No, no lo sabemos todavía Vale Vamos a ver cómo lo hacemos Primero Esto de aquí Que vale mucho A la puta tienda Bien Segundo Esto aquí Que también vale lo suyo ¿Cuánto vale esto? 300 A la puta tienda Vale Esto A la tienda No te has llevado el pack entero ¿Tú eres tonto? No es lo mismo ¿En serio? Estaban destaqueados Ahora son cosas distintas Maravilloso Estupendo Fantástico Pues nada Dejaré seguramente A ver Todavía puedo llevármelo Pero me cago en la puta ¿Esto a cuánto estaba? A 30 30 por 10 Son 300 Está bien Pero no es tanto ¿Y esto? A 120 Y esto A 240 Y esto A 5 Pues esto fuera Es lo que hay gente Hay que salirse de aquí O sea Tengo que tirar de De esto Tengo que ir a casa Tengo que ir a casa Tengo que dejar las cosas en el baúl Y volver A por más Que realmente Aunque sea de 10 Es que no pasa nada Porque no voy a perder nada O sea Voy a perder un día de vender Vale Y aparte de eso Y aparte de eso Aparte de eso Nada más Vale Vamos Que me vale 2000 Es verdad Pero yo creo que con lo que llevaba encima y tal Saco esos 2000 de sobra Y más Más lo que voy a pillar ahora Saco todo Tío No creo que seas un problema A ver Esto me lo voy a llevar Y eso también Pau Pau Y esto no sé si sería ya para ir al boss Pero por si acaso yo quiero investigar el resto Gente En plan No sé Me queda por ahí alguna habitación Seguramente más O ni siquiera Sí Me quedan más Cabrón Uy Un mimikin Ala Cáete retrasado Bien Y pociones y todo Genial Que no me importa Muere puta escoria Tengo el lago por ahí Por si acaso tengo que curarme No sé si me curará estos 80 Pero bueno Hasta donde me cure Pues mira Si me la cura Es como si combatísemos a un enemigo invisible Cada vez que alguien sale de una cámara Parece desvanecerse Y ser sustituida por otra Igual que ya no ha sido saqueada Ven 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 Uy espérate Primera por el mago No espérate Igual primera por el mago No Y es que encima te caes Es que tengo más rango Con esta espada En realidad O sea es que está Muy bien Está muy brutal esto Tío Aquí ya hemos limpiado Vamos a curarnos un poco Maravilloso Por aquí faltan enemigos A tomar por saco Lo que no entiendo Es porque no me deja ver el mapa En plan No me deja Cabrón Me has dado una buena Una buena hostilla Joder No me dais nada Es que no sé No me tiene cuenta Enfrentarme a vosotros Sois dos nadies Sé que el sitio es grande Pero no sé No No Me suponéis un reto En verdad Pues no veo yo Que me supongáis un reto ¿Qué voy a dejar aquí? Pues seguramente deje De momento nada Esto aquí que haces El ítem en la dirección indicada Copia este Al devolverlo a la ciudad Vale pues de momento Lo dejo así Ah no espera espera El ítem en la dirección indicada Copia este Al volver a la ciudad Es decir Lo mejor es ponerlo Así Porque si lo que haces Es joder El ítem de al lado A menos que el ítem Que tengas apropiado Sea algo guay Entonces No importa He dejado algo hacia arriba Que creo que era el boss ya Sí No me puedo curar Llevo cinco pociones Más Otra más No puedo poner más ¿Y aquí? Vale con cuidado Yo juraría haber Haber estado ya aquí En plan No sé Me suena esto ya Morir Escoria Sí Yo juraría haberme enfrentado A esta sala ya Lo que pasa es que Se debió de regenerar Uy 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 Te colompias Creo que te Funden Madre mía Todo lo que me estoy llevando A ver Voy a dejar esto fuera Y esto también ¿Esto qué hace? El ítem permanece oculto Mientras esté en una mazmorra Vale Y lo mismo Fuera 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 Y fuera Claro Ya lo he limpiado todo En verdad Ya está Está todo limpio Gente Ya solo me queda Bueno me queda una por aquí Que no he limpiado Y ya sería el boss Ah No van a llegar a darme Vale Vamos allá Vamos allá entonces Gente Yo es que soy mucho de espadón A mi el rey espadón me encanta O sea El espadón Aunque sean dos golpes Aunque solo pueda dar dos golpes De cada vez Pero que los golpes Quede cuenten En plan Un golpe 67 De una hostia ¿Y esto que me lleva al boss ya o qué? Hostia ¿Más? Mazmorra nivel 3 Vale Aquí ya podría haber estado Eso es el bosque Que no me interesa ir hacia él Vale Lo mejor es que nos movamos Bien Aquí justamente no me pueden dar Así que vamos a aprovecharlo ¿Qué tal voy de vida? 137 Vale What Vamos alta Vale Es que a veces Darles tío es chungo ¿Eh? Muere O sea No son difíciles de enfrentar Pero ¿Qué hace esto? Destruye un ítem En la dirección indicada Al volver a la ciudad Vale Pues lo vamos a colocar aquí Punto Y así no deberías derromperlo O sea Pero tantos ítems misteriosos Me está jodiendo un poco ya No 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 pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a curarnos una vez Por si acaso Eso era justo lo que pretendía Hijos de puta Vale Vale Y esto es Todos están malditos Maravilloso Destruir la maldición del de al lado Vale Vamos por ejemplo a ponerlo aquí Vale Pues esto y esto ya lo puedo unir Y esto lo puedo dejar aquí ¿Alguna cosa más? Es que el ítem en la dirección indicada copiaste al volver a la ciudad Hombre Podría estar bien Desde luego Podría estar bien Desde luego Y este lo ponemos al lado de De este mismo momento Vale Vale ¿Y qué más tenemos? El ítem en la dirección indicada Se copia Vale Vamos a dejarlo así ¿Esto cuánto vale? 200 ¿Y esto? 120 Vale Me sigue saliendo worth it Este Se destruye si recibes demasiados golpes Este Que son 400 Se copia O sea Que podríamos pillar uno Que tuviese mucho Por ejemplo Claro Es que tendríamos que pillar Que más valor tuviese Este tiene 300 Este tiene Ni se sabe Este tiene 90 Pues no lo sé En verdad Vale Esto lo podemos poner así En verdad Si es que yo por mí Abría un puente Y me iba ya ¿Sabes? En plan Abría un puente Hacia Teravitia Y me iba En un momentito ¿Puedo hacerlo? Me da igual darle 2000 Me da igual Sigue saliendo super worth it Gente Sigue saliendo Hiper mega worth it Chavales En plan Yo que sé A ver Espérate un momento Esto lo tiro Pío el libro El ítem se copia La dirección indicada Claro Es que entonces Me tiene mucha más cuenta Hacer así Que son 5 Ponerlos aquí Y esto ponerlo aquí Para que se copien ¿Por qué? Porque esos libros Valen mucho Es lo que os dije antes Si un ítem Tiene mucho valor Y tiene esta maldición Puede ser muy útil Porque claro Imagínate que tiene valor 10.000 Pues coges una cosa Que tenga valor 1 Y tengas 10 o 20 unidades De esas en el stack Y la uses a correr ¿Sabes? Pero el único problema Que tengo Es que empiezo A estar llenísimo Vamos a estaquear así Y hacer así Madre mía Cuando venda Va a ser una sobrada Va a ser una sobrada Va a ser una puta sobrada Gente Pero una sobradísima Claro Ahora vuelvo a empezar Desde cero El 3 ¿No? ¿O qué? No Se ataca Au Y aquí tengo el cofre O lo tenía Desapareció Creo Cuidado con este Vamos Bien Tengo que hacer Que se choque contra este Y ni siquiera Y ni siquiera me ha dado nada El hijo de puta Será bastardo Será bastardín Aquí no hay nada O sea que lo que me quedé En el cofre Lo que dejé en el cofre Me lo comí Básicamente Ven, ven, ven Ven, bot Ven Hostia Me aburres Me voy Adiós Pesado Ah, nunca he leído De nivel 3 Vamos a ver que es Hoy doy mis primeros pasos En las mazmorras Vale, si Esto ya lo hemos leído Otras veces Paso Porque lo que tienes sujeto Es que tampoco Me importa ¿Sabes? O sea, no sé Quédatelo Si te hace ilusión Voy a pasar de ellos Voy a intentar llegar Hasta el final Gente En plan Vale Ya sabía yo Que me ibas a intentar golpear Ven, ven Tonto Ven Eso no debería haberme dado Pero bueno, vale Uy, un pozuelo mágico Y yo voy y me muevo Tío, que bien A ver, tampoco llevo nada de valor Como si me matan Pues GG, ¿sabes? Me la pela Uy Papu Joder Ya podrías parar un poco ¿No? Quita muchísimo Qué va, ese cofre Es imposible Matarle Qué va, tío Estaba en toque No he perdido nada En verdad O sea, lo que lleva Mira, no he perdido Absolutamente nada Pero ha estado guay Ha estado guay Ha estado guay Ha estado guay Lo que pasa es que ahora Que me suelta En el 1-3 En el 1-1 Venga, ya está Luego Prefiero gastar 200 de pasta Y pirarme ya Y vender lo que Lo que tenga hoy Lo que pasa es que A ver, en ese último Ese Ese cofre Pues Ahí lo que hubiera hecho Habría sido jugar con el arco Vale, en verdad Por eso me gusta A mí, me suele gustar Llevar arco Y otra cosa Te suele salir más Más bien Sabes, más Efectiva la cosa Oh, mira Ya casi podría hacer este No, ni de coña En verdad Es que lo que pasa es que Son como que tienen magias O algo así Magia de Ah, mira, mira Magia de confusión Electricidad Fuego Viento Mola Mola, está guay Desde luego Requiere una O sea, primero tendré que forjar una Antes de poder hacer esta Vale Y lanzas No, creo que lo que me voy a hacer Va a ser un arco En plan Como arco tengo Pues creo que lo que me voy a hacer Va a ser un arco Hacen 30 Pero con algo más Venga, va Vamos a por esto No tiene suficiente oro Que no tengo que O Espérate Deja, mira, robarla Y prepararla De mañana Y te cuento ahora Si tengo oro o no Y te cuento yo ahora Si tengo oro o no Vamos a ver cuánto vale esto Vamos a ir a por esto Vamos a ir a por esto Vamos a ir a por esto Esto no sabemos Esto no sabemos ni cuánto vale Esto Tenemos cuatro de estos Y sabemos que mil Eran baratas O sea que estamos bastante Contentos Vale En principio así Pero antes Quiero marcar aquí Lo que quiero para el arco Vale O sea necesito cinco Y cuatro de los enchufes Vale Nada más No, miento Miento, miento, miento Miento, miento, miento Miento, miento No es para este Es para este Vale Ok Pues nada Venga Vamos allá Vamos a dejar esto por ahí Esto nos lo llevamos Y lo que os decía Esto por ejemplo Sabemos que mil era barato Así que vamos a ponerlo En Mil Seiscientos Vamos a dormir Luego podemos mejorar la cama Para dormir Y despertar con un pequeño Boss de salud Lo cual nos vendría muy bien Deberíamos de mejorar la cama Por supuesto Ahora vamos Mirad eh Solo en esto ya Tres mil De oro Solo en esta venta Este tío de aquí Tiene pinta de ladrón El rubial Cuidadín Le tengo el ojo echado Mucho se pasea por la tienda Sabemos cuánto valía este 500 Venga Vale Vamos a ir dejando también de estas Para el próximo episodio No pasa de que yo vaya al boss Pero ni Vamos Voy a estar en el boss Si o si En el próximo episodio No Vamos Cien por cien Así tengo que jugar Tres horas seguidas Vamos a empezar a probar Cuánto valen las piedras estas Vamos a poner una A Trescientos A quinientas Mismamente Y de ir bajando de ahí Bien Bien Le parece bien el mapa ese Gente O sea que ya sabemos a cuánto ponerlo 1600 está bien 1600 1600 Este mapa está bien Gente 1600 Pues venga 1600 Si este está bien No lo sabemos todavía Vamos a empezar por 1000 Y de ahí bajar Dice Dice Notas sobre cómo crear el cuerpo de un golem Pero nada relacionado sobre cómo hacerlos funcionar Diseño un golem 1 Pues igual vale más Vamos a ponerlo en 1600 también Caro Barato Muy caro Vale ¿Quieres venderlo? Espérate 500 es demasiado Vamos a probar 300 Y aquí vamos a dejar Estas de aquí Vale Vale Le ha parecido bien el precio Creo que salía cara normal ¿No? 300 Perfecto Bien Pues nada Falta que den el visto bueno al mapa Y a correr Mirad lo que tengo ya Es que es una sobrada Vamos a dejar esto por aquí Que son 300 también Vamos a dejar esto por aquí Que son 1200 Madre mía La cantidad de pasta 18k Bien Y el mapa también Este también les parece bien Este diseño de golem 1600 Espérate Que hasta que no cobre No se actualiza el precio Eso Eso 1600 Dice que está bien 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 Pues nada Terminamos de vender ya ¿No? De una vez Nada Nos faltan los libros Bien 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 Y se terminó el día ¿No? Efectivamente ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuánto hemos sacado? 25k Vámonos Team Sí señor Vámonos Gente Vámonos Ahora voy a hacer el arco este Pero a fuego Vaya Ni siquiera tengo que llevar Los ingredientes conmigo ¿Veis? O sea Yo debería estar mejorando Con tanto dinero Tío Tengo que empezar a pillar Cosas ya para la ciudad Y todo A ver Lo dicho Arco Me voy a llevar este ¿Por qué? Porque hace un poco menos de daño 5 menos de daño Pero a cambio añade también Como un efecto Un efecto que no sé que es Supongo que será algún tipo de efecto de De Yo que sé De confusión O de daño de viento O algo así ¿Vale? Y por otro lado Igual me haría estas En verdad Requerimiento 4 Las acabo de gastar Vale Y de aquí Me haría falta primero crear la lanza ¿Y qué más tenemos? 44.000 Ya Uh Ya te pide eh Para esa mierda tío Vale 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 Pues nada A ver Te voy a dejar esto aquí Y voy a guardar esto en mi Es que a ver Por ejemplo Yo que sé Esto Si me conviene guardarlo Pero en la escoba No la quiere ni su padre La voy a dejar a Yo que sé Que alguien barra su casa Para el próximo episodio Ya sabes Y aquí voy a venir a comprar Cosas para la villa No, miento Cosas para la tienda Yo creo Cosas para la tienda ¿Qué cosas? Pues mira Podremos comprar esto por 8.000 Para poder poner más cosas simultáneamente Una caja de chollos 50% de descuento Esta lujosa caja registradora Atentará a los clientes Para la siguiente Supongo que necesito ¿Y esto? Una cama tan cómoda Que proporciona salud extra Espacio extra para tus objetos Cofre pequeño Pues me molaría Pillar ambos Tío Esto y esto ¿Vale? Y ahora aquí Voy a pillar unas cuantas pociones Bueno, primero yo creo Que encantaría mi equipo ¿No? O ya la tengo Tengo el equipo encantado ¿Y esto qué hace? Hostia, le sube bastante el daño ¿Eh? Le sube bastante el daño Y ahora son 16k Su puta madre Lista de pociones Vale Y estas valen No, porque no tengo Lo que me piden Me piden un trozo de una cosa Y otro trozo de Otra Que no se lo ve Vale, 4 disponibles Mirad Para que veáis el arco en funcionamiento Antes de marchar Simplemente esto Y sueltáis como una Una especie de No sé, esfera No, no de esfera Sino de rastro Gente Sueltan un rastro Vale, pues aparte de eso Creo que no tengo nada más Que pedir Así que nada Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy De Moonlighter Como siempre Si os ha molado Podéis haberlo con un like Un comentario Y una suscripción Nos veremos En el siguiente episodio Un saludo